Pamela es el profe de nivel inicial y es narradora. Contanos a qué estamos asistiendo, Pamela, ahora. ¿Cómo te va? Un gusto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Freddy, mi nombre es Pamela Gione. Y en esta oportunidad estoy muy contenta porque en el marco del Festival Internacional Abrazo de Agua, es un festival que organizan colegas narradoras de Santa Fe y de Paraná. Por eso el nombre Abrazo de Agua, porque se une entre Santa Fe, como dije, y Paraná. Y bueno, el objetivo de este festival es fomentar que llegue a todo el mayor público posible este hermoso arte de la narración oral. Y fue gestionado para poder hoy, en esta tarde, traer este arte acá a San Carlos. Y les cuento que estoy acompañada de narradores de diferentes provincias y países. Porque vino Marisa Leyes, narradora de Corrientes. Nancy Talón, narradora de Santa Fe. El Negro Martínez, que viene desde Santo Tomé. Y un narrador de Chile, desde más lejos, que se llama Alfredo Schiebert. Bien. La narración está hasta conceptualizada que atrapa al público infantil. Sin embargo, los más grandes se quedan azorados, perplejos, atentos. Está muy buena hacer esa aclaración, porque la narración oral, por ahí la gente piensa que es solo leer cuentos, pero nosotros lo que hacemos, narramos. Narrar es el arte de contar con belleza. Así se describe. Y no solo para infancia, sino para adolescentes, adultos, adultos mayores. De hecho, hoy a la mañana estuvimos contando en un geriátrico para adultos mayores. Así que es un arte que atrapa a toda la población. Muy bien. ¿Hoy solamente están en San Carlos o tienen otros días? Hoy solamente acá. Y bueno, el festival arrancó el martes, pero nos distribuimos en lugares de Santa Fe, en diferentes pueblos. Y también en Paraná, pero en San Carlos. Hoy era el día que estaba abocado a San Carlos. ¿Y quién lo organiza? Graciela Peretti, Eli Dazola, y no recuerdo el nombre de la otra colega, pero son tres las organizadoras de este evento, que es internacional porque convocan a narradores de otros países y otras provincias. ¿Y cómo se sostiene un evento de esta naturaleza? Es, sí. Es tan a pulmón. Exacto. Realmente es así a pulmón, porque, bueno, como le decía, hay que trabajar mucho para poder fomentar este arte. Así que se fomenta hablando con contactos y con los municipios, las localidades, las comunas que quieran apoyar. Que por suerte la respuesta es positiva en varias localidades. Así que gracias al aporte de todos ellos se lleva a cabo.